Nunca desperté temprano Que no a la fiesta o a lo que se pareciera Pero todo ha cambiado desde que estás aquí Es por la forma en que sonrías y por la forma en que me ves Es porque tú me convertiste en lo mejor que puedo ser Es por un montón de cosas No sé cómo merecí que yo encontrara un amor así Nunca me emocionaba Simplemente no hacer nada Todo el fin de semana Solo es tú y yo Nunca me había pasado Estar así es tan raro Nunca se han enamorado Como yo no estoy Es por la forma en que sonríes Por la forma en que me ves Es porque tú me convertiste en lo mejor que puedo ser Es por un montón de cosas No sé cómo merecí que yo encontrara un amor así Y ahora sé que todo lo que yo soñé Se siente tan vacío No sé cómo merecí que yo pieno No sé cómo merecí que yo No sé cómo merecí que yo Es por la forma en que me From a boy to a man It's a million things about you And I don't know what it is But I have never known a love like this Yo encontraré un amor, sí Yo encontraré un amor, sí